Vamos a tejer este lindo blusón o vestidito como ustedes le quieran llamar, a mi me encantó por sus colores, está muy bonito, está muy hermoso y pues cuanto antes amiguitas les voy a dar la lista de materiales, que les parece, continuamos. Los materiales para tejer este blusón vamos a ocupar 300 gramos de hilaza de un grosor medio con un gancho el número 3, 3 y medio y este es un blusón talla pequeña, pues ahora sí comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello, vamos a tejer una cadenita, acuérdense la primera la aprieta, la aprieta y esa no se cuenta, entonces cadenitas flojitas, no muy apretadas, vamos a tejer 120 cadenitas. Cuando terminen su cadena tejen dos más y empezamos a tejer 1, 2, 3, en la cuarta empezamos a tejer nuestro primer macizo y vamos a tejer un macizo en cada cadenita, va a ser de 3 sacadas y el macizo lo van a meter aquí, miren, nunca van a meter en la parte de arriba de la cadena, siempre en la parte de abajo y al final tienen que contar que tengan sus 120 macizos. Cuando ya contaron que sean sus 120, entonces volteamos, subimos con 3 cadenitas, una de separación 4 y vamos a tejer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Estamos trabajando de 3 sacadas, deben de meterlo en el hoyito, sacan uno, sacan dos y sacan dos, una cadenita y nuevamente. Y así nos vamos toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a poner dos macizos en cada espacio, sin tejer cadenita ni prender adentro del hoyito, todos se van a prender aquí adentro de la casita y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En la siguiente vuelta, como ya tenemos suficiente vuelo, ya no le vamos a poner más, entonces vamos a hacer un macizo, una cadena, dejas un hoyito y prendes en el que sigue. Una cadenita, dejas un hoyito y prendes en el que sigue. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? En la siguiente vuelta vamos a repetir la misma de la anterior. Esto, esta serie de casita macizo, casita macizo, lo vamos a tejer cuatro veces, ya no le pongan vuelo, ¿sí? A menos que ustedes vean que necesitan, entonces sí ya vamos a poner los macizos más juntitos, o a la hora de hacer dos macizos en cada casita, le podemos aumentar uno cada tres casitas. Pero vamos a ir viendo conforme vayamos tejiendo. Bueno, miren, aquí está. Yo siento que no se ve el color que realmente es, porque aquí se ve azul y el color es verde, pero no sé cómo, por más que enfoco, bueno, no. Bueno, yo ya tengo mis cuatro series, ¿se acuerda que le decía que casita macizo una, casita macizo dos, tres y cuatro, ¿sí? Si ustedes son talla más grande, le pueden dar un poquito más de vuelta, ¿sí? Ahorita vamos a tejer y vamos a poner cadenitas en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. Yo ya dividí, miren, se divide a la mitad, de la mitad se saca la cuarta parte y una casita arriba, esta va a ser nuestra manga, ¿sí? La mitad, la cuarta parte y una casita arriba hacia la manga, esta va a ser nuestra manga, ¿sale? Entonces, ahorita ya nada, vamos a tejer un pedacito con esta misma puntada, vamos a tejer hacia el cuerpo. Ya no le vamos a poner aumento, lo único aumento que vamos a poner es que vamos a poner cadenitas aquí. Entonces, ahorita como va la serie, nos toca tejer casitas, ¿sí? Entonces, ahorita ya vamos a cerrar nuestro tejido, que lo estábamos tejiendo abierto, pero esta va a ser la parte de nuestra espalda donde vamos a poner botón. Entonces, ya vamos a ver si me desbarato aquí uno. Unimos con deslizado y seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo igual. Tienen que fijarse, amigas, que nuestro derecho va a ser el derecho del macizo, no lo vayan a poner así. Mucha gente me dice, ¿cómo distingue el derecho y el revés? Fíjense bien, ¿cómo el revés se ve más chinito y el derecho se ve más plano? Bueno, entonces, este va a ser nuestro derecho de la blusa, entonces vamos a seguir tejiendo así. Entonces, seguimos tejiendo, dejando una cadenita, un macizo, una cadenita, un macizo, dejando un hoyito, ¿sí? Así nos vamos a ir hasta llegar a donde está nuestra manga. Aquí vamos a colocar unas ocho cadenitas o diez cadenitas y seguimos tejiendo, ¿sí? Con nuestras casitas hasta llegar acá. Lo mismo hacemos cuando pasemos aquí, tejemos nuestras diez cadenas. A ver, miren, ya terminé mi vuelta. Ya le puse las diez cadenitas acá y las diez cadenitas acá. Ahora, quiero que se lo midan y que vean si les queda bien el ancho. Si no estamos todavía a tiempo, quiten seguritos y midansela. Si no está bien, pongan seguritos, aumentenle cadenitas o quitenle cadenitas. Y nos vamos a seguir con esta misma puntada de macizos y casitas dos series, ¿sí? Es casita, macizo, casita, macizo, para que ahí ya cambiemos nuestro estambre. Bueno, yo ya medí a mi maniquí porque es el que le mido y ya está perfecto. Entonces, me deslizo y vamos a empezar dos macizos en cada casita. A menos que ustedes le quieran dar un poquito de vuelo para que nos quede línea A, podemos poner dos de dos y uno de tres, ¿sí? Vamos a hacerle así para darle un poquito de línea A a nuestro saquita, a nuestro blusón y ya todo lo demás va a ser igual, ¿sí? Esta es la única vuelta donde le vamos a dar un aumento y en la que sigue no, amiguita. A menos que ustedes lo necesiten porque si no nos va a quedar muy, muy este, muy amplio. Entonces, son dos, dos, tres, dos, dos y aquí le pongo tres. Y aquí donde están las cadenitas, vamos a poner un macizo en cada cadenita, ¿sí? Después de esta vuelta, casitas y macizos y ahí nos vemos para cambiar el hilo. Bueno, miren, amiguitas, por más que enfoco la cámara para que se vea el color que es, no me lo agarre lente, pero es verde, es un verde esmeralda muy bonito. Pero bueno, bueno, ya terminé, miren, aquí es donde ustedes van a aumentar la talla. Mucha gente me pregunta que la talla y que no digo las tallas y que cuántos puntos ponen para no sé cuánta talla y todo eso. Miren, el cuello va a ser igual, lo único que va a aumentar van a ser las vueltas. Si está ya más grande, pongan más vueltas y aumenten aquí las cadenitas que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, para talla pequeña, ya saben que pusimos estas vueltas con diez cadenitas de cada lado. Tejimos una serie, dos y terminamos en macizo. Ahora, vamos a amarrar nuestro hilo del otro color y vamos a empezar a tejer aquí en la parte de abajo. Qué lástima que no se pueda ver bien el color porque me encanta este color que estoy tejiendo. Es verde, esmeralda, verde, turquesa, pero aquí se ve azul. Ahora vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenitas y dejamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos en el seis. Sí, yo creo que le vamos a poner diez porque se ve muy chiquita, ¿verdad? El chiste es que nos quede bien calada la parte de abajo, ¿eh? Entonces ya saben, diez cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡ay! Ocho, nueve, diez, dejan uno, dos, tres, cuatro, cinco y prenden en el seis. Y así se van a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta nos volvemos a deslizar hasta la mitad de nuestra ondita y ahí vamos a empezar a tejer nuestro abanico. Ahorita les voy a decir cómo. Nos deslizamos. Se va a ver muy bonito los colores, van a ver. Lazada y acá. Acuérdense que el abanico no lleve cadenitas en los lados, ¿sí? Vamos a hacer, perdón, los macizos de doble cargada. Una, dos y acá. Y así nos vamos a seguir. Y así nos vamos a seguir. A ver, miren, ya tejimos diez, ahora prendemos en la ondita que sigue. Ahora tejemos diez cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y prendemos. Vamos a hacer dos onditas y otra vez un abanico. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, ay, Dios mío, diez. Tres, prendemos y otra vez el abanico, ¿sí? Cuando hacemos el abanico, nada más cargamos dos veces y luego, luego a la ondita. No le vayan a poner cadenitas, amigas, porque luego le ponen cadenitas y entonces en lugar de tener dos ondas, ya hacemos tres o cuatro, ¿sí? Y pues miren, ya terminé la vuelta, pero ¿qué creen que me pasó? Que me sobra una onda, porque ya tengo las dos aquí. Entonces vamos a hacer una trampita, que nadie lo note. Acuérdense que ustedes siempre deben de acomodarle de tal manera que puedan seguir tejiendo, que no pongan riesgo sus motivos para que vaya saliendo bien. Nos va a quedar aquí una lengüita, pero bueno, no lo vamos a ver. Entonces en la siguiente vuelta vamos a tejer, deslizamos acá, vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenitas y una de separación cinco. Y seguimos tejiendo, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena y ya nada más una ondita. Acuérdense, seguimos tejiendo de doble cargada. Pero toda va a ir separada con una cadenita. Miren, ya nos quedó abanico, una ondita y empezamos otra vez con nuestros diez macizos, ¿sí? De doble cargada. Ahorita al final de la vuelta vamos a unir este macizo con esta ondita. Aquí nos teníamos que haber deslizado, pero bueno, es lo mismo. Al final le unimos aquí, ¿sí? Para que ya nos quede bien. Al terminar la vuelta nos vamos a deslizar hasta acá en medio. Entonces volteamos tantito para iniciar ahí nuestra ondita. Lo único que tienen es que es ir siguiendo el abanico, amigos, y ya. Tiene tres, este... Primero son los macizos dobles, luego dobles con una cadenita de separación y ahorita vamos a hacer unas hojitas. Entonces ya que estamos en la mitad de nuestra cadena, volteamos y tejemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos aquí, dejando un hoyito, prendemos aquí en medio. Y vamos a tejer como si fuéramos a hacer un macizo, pero sin sacar el último paso. Ahí van dos, ahí van dos, y tres. Cierran. Y aparte cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra vez. Dejan esta y aquí. Y tienen que quedar cuatro hojitas. Y estas hojitas las habíamos hecho antes en el vestido de verano, ¿se acuerdan? Entonces ya no es nuevo para ustedes, ya es fácil. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra hojita, dejando esta. Y aquí prendemos otra hojita. Una. Acuérdense que cada hojita lleva tres macizos. Les digo, tres palitos. Una, dos, tres. Sacan, cierran, y aparte cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la última hojita acá. Ya llevamos tres. Nos falta una. Uno, dos, y tres. Cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos aquí en medio. Ahora ya todo va a ser con cinco cadenas, ¿eh? Y otra vez cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y dejamos este y aquí la hojita. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta. En la siguiente vuelta nos vamos a deslizar hasta la hojita. Acuérdense que son cinco cadenitas, entonces van a ser cinco deslizados, ¿sí? Ya que tengamos nuestros deslizados, entonces vamos a empezar a trabajar nuevamente con las onditas. Y se van a fijar ahorita cómo. En llegar aquí. Ay, Dios mío. Vamos a llegar hasta acá. Entonces vamos a tejer diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, déjenme quito tantita luz porque hay mucha. Diez y prenden arriba de la hojita. Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En la hojita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En la hojita. Si son cuatro hojita, les van a quedar tres onditas, ¿sí? Es una, dos y tres. Y ahora de aquí nos pasamos hasta la otra hojita otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos pasamos hasta esta hojita. No la tomen aquí de este hoyito, sino que tomenla aquí de donde la cerramos para que se vea bonita y no se les haga yo, no yo feo. Sí, así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, tejí dos vueltas de onditas. Una y dos. Ahora, vamos a tejer una vuelta de macizos. Yo ya conté mis onditas y tengo las mismas con las que empecé arriba, ¿sí? Que son veintiocho. Entonces, vamos a subir tres y cuatro. Doble cargada y en cada ondita vamos a tejer seis, siete amiguitas. Porque vamos a aumentar un poquito más a lo que teníamos arriba para que nos devuelve. Entonces, vamos a tejer siete macizos en cada ondita, ¿sí? Acuérdense, nos pasamos sin cadenitas y otra vez siete. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Miren, quiero que vean, ya terminé la vuelta de macizos e hice otra completamente igual arriba, ¿sí? Macizo sobre macizo. Ahora, todas estas vueltas, que son dos de onditas, tres de abanico, serían cinco, seis, siete, ocho, son nueve. Es una serie. Estas las van a repetir las veces que ustedes quieran hasta tener el largo deseado, ¿sí? Lo pueden hacer como blusa, como blusón o como vestido. Pero entonces vamos a repetir nuestras nueve vueltas completamente igual. Igual que acá, diez cadenitas y prendemos en las seis. Diez cadenitas, dejamos cinco y en las seis, ¿sí? Todo, todo completamente igual en la parte de abajo. Y ya nos vemos para lo del terminado. Miren, la última vuelta vamos a terminar así, ¿sí? Yo ya vi muy poquito estambre de este, entonces ya no me alcanzaba para la vuelta. Pero el terminado es así, amiga. Les va a quedar muy bonito su vestidito, su blusón, ¿sí? Son cinco cadenas. Y aquí donde se acuerdan la vuelta de la hojita, acuérdense que dejamos uno y aquí. Y le vamos a poner arriba una lagrimita para que sea nuestro terminado. Así, así. Dejando tres, van dejando todos en espera. Sacan y tejes tres cadenas. Metes aquí. Y con este mismo sacas todo y ya te queda tu bolita, ¿sale? Ahí. Entonces así vamos a tejer otra vez. Cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Y nuevamente. Dejas este y tejemos aquí la hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, yo ya me adelanto con la vuelta. Y queda muy bonita, ¿sí? Ahora, como es más pesado el río, entonces le da muy bonita caída que hagamos el único, el último, las dos vueltas con este, con este estambre, ¿sí? Bueno, amiguitas, al terminar su vuelta de abajo, vamos a tejer toda esta parte donde va el botón y nuestro cuellito con el estambre que nos sobró, ¿sí? El matizado. Vamos a tejer toda la vuelta de medio punto. Todo, miren, ya amarré mi hilo y ahora vamos a tejer medio punto. Yo voy a coger todas las gacitas de la cadenita inicial, ¿sí? Y acuérdense que vamos rematando colitas. Van, este, pisando las colitas para que se vayan rematando. Miren, aquí ya las llevo. Entonces, nos vamos a ir toda la vuelta medio punto, todo acá medio punto y luego me voy a regresar con cangrejito. Lo mismo que lo voy a tejer en las mangas, ¿sí, amiguitas? Y eso va a ser todo. Cuando lleguemos aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer un ojalito para poner nuestro botón. Miren, amiguitas, ya le di medio punto todo alrededor de mi cuello y aquí donde va a ir el botón, ¿sí? Miren, les voy a, y luego ya me regresé con el medio punto de cangrejo. Acuérdense que medio punto de cangrejo va hacia atrás. Miren, así. Y con esto vamos a terminar lo mismo que hicimos aquí en el cuello, amiguitas. Vamos a hacer en nuestras mangas, ¿sí? Y ya con esto terminamos. Acuérdense que le tienen que dar una planchadita a vapor para que quede muy lindo su vestidito, su blusón, lo que hayan ustedes tejido, ¿sí? Ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer el, este, ojal. Miren, cuando terminemos nuestro cangrejito, yo hago así para terminar, ¿sí? Le hago una así, aquí aprieto y ya le hago una cadenita y corto. Pero para hacer nuestro ojalito vamos a hacer cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco y un medio punto. Luego, luego, terminando y una cadenita para rematar y ya quedó, ¿sí? Miren, ya quedó nuestro, nuestro hoyito. En este de aquí vamos a poner, pónganle un botón chiquito, por ejemplo, una perlita o algo así, que sea algo sencillo. Acuérdense que estamos en verano y ya les queda para abrochar su botón. ¿Sale, amiguitas? Y lo mismo van a tejer en su manguita, miren qué lindo me quedó a mí. Y en la otra también. ¿Sí, amigas? Queda padre porque, miren, queda una de un color, otra de otro, el cuello del otro. Y me encantó la combinación de color que hice y de materiales con el río y este, y el bajar, ¿sí? Acuérdense que el río es de, puede ser de Karina o de Estambres del Bosque o puede ser este, y el alice, es la hilaza, es alice, se llama bajar, ¿sí? Y, bueno, pues vamos a rematar todas estas cebritas muy bien, le damos la planchadita a vapor y terminamos, amiguitas. Y vamos a ver qué tal quedó. Pues muy bien, amigas, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la clase? ¿Verdad que está increíble este blusón? A mí me encantó, miren qué bonito termina. Van a ver que les va a encantar ahorita para la temporada de verano, que nos los podemos poner con un top. ¡Basta! Bien bonito, me gustó la combinación de colores, de la combinación de tejido aquí cerrado, aquí abierto. Está muy padre, miren, se los voy a enseñar por atrás para que vean cómo ya quedó. Aquí tiene su botón, a ver, les voy a bajar tantito. Es que ya no sé si bajarlo, pues miren qué bonito quedó el terminado, me encantó. Háganselo, amiguitas, lo pueden hacer para sus niñas o lo pueden hacer para ustedes. Queda muy, muy bonito. Háganselo a sus niñas, ya saben, ahí les explico durante la clase que si lo quieren hacer más chiquito, le quiten puntos del cuello y las vueltas de la sisa. Y acuérdense, si les aprieta de aquí, métanle más cadenitas aquí en la parte de la sisa. Por lo mismo les va a quedar esto más ancho y su blusón también más ancho. O sea, amiguitas, es muy fácil de la forma que yo les enseño a tejerlo porque ustedes pueden aumentar su talla muy, muy sencilla sin tener un patrón de que diga yo. Tantas cadenas para tal talla, tantas cadenas para tal talla. Hay una persona que me dice, es que haga los talla grande. Le digo, es que como yo los exhibo en todas mis presentaciones, yo no puedo hacer los tallas muy grandes porque los maniquis son tallas pequeñas y hermosas. Pero vean bien los videos y van a ver que yo ahí les enseño cómo tejerlo en talla más grande o en talla más chica. Así, mis reinas, pues espero que les haya gustado la clase. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Acuérdense que las quiero mucho, igual que a todos mis tejidos, y que tengan un muy, muy feliz Día de la Mujer. Acuérdense, amiguitas, teje tu vida mujer. Bye. Bye.